La jurisdicción 7 es una zona endémica de Alacrán, es una de las atenciones más solicitadas por parte de la población al centro de salud. Todas las unidades de la jurisdicción tienen el favoterápico para poder hacer atendidos en cualquiera de las unidades. Si es importante dejar en claro que somos una zona endémica, siempre vamos a tener este insecto, pero si es importante también buscar la manera de la prevención, sobre todo tener el patio limpio, eso va a evitar que puedan esconderse en esos lugares objetos que tengamos en el patio y de ahí ingresar a la casa. Realmente, como les repito, la situación de Alacrán es muy común en la jurisdicción. Sí hay un aumento de casos a partir de que comienzan los vientos y lluvias, pero todo el año tenemos casos de piqueta de Alacrán. Puede llegar a ser mortal si no se trata a tiempo, por eso es muy importante acudir a cualquier unidad del centro de salud o casa de salud de nuestra jurisdicción donde tenemos favoterápicos y para que sean aplicados a los pacientes que lleguen a solicitarla. Sí es importante aclarar que si han sido agredidos por un Alacrán, si los ha picado y no han tenido síntomas, no es que sean ustedes inmunes a ese Alacrán, sino que ese específico, ese Alacrán que les picó, no era venenoso, no era tóxico para el humano. Entonces, siempre que haya un piqueta de Alacrán y este Alacrán sea venenoso, siempre va a tener síntomas.